Tis de belleza. Les voy a explicar cómo va la pestaña que vamos a sacar del papel aluminio para realizar unas mechas. Recuerde que el papel aluminio tiene un lado brillante y un lado opaco. Vamos a coger de un centímetro o el ancho de un dedo, así, de esta manera. Mire, el ancho de mi dedo, acá, y lo vamos a doblar. Ahí doblamos la pestaña, le hacemos presión a esta parte, y nos va a quedar así. Mire la pestaña, debe de ser de un dedo de ancho o de un centímetro. Y vamos a utilizar, para realizar la mecha, el lado opaco. Siempre vamos a trabajar de este lado opaco. ¿Por qué? Porque este lado opaco es donde guarda más calor el papel aluminio. Vamos a utilizar así de esta manera. Cuando vayas a aplicar el decolorante, dejas medio centímetro libre acá en esta pestaña, y aplicas de medio centímetro hacia abajo. Mire lo fácil que es sacar la pestaña al papel aluminio. Parte brillante, parte opaca. Bueno chicos, nos vemos en otro TIS de belleza.